El mundo un día se detuvo, sin ningún aviso pasó así La primavera aquí llegó, sin esperar ningún minuto Es que hay espacias por ahí Sigo tirado sin pararme, el tiempo corre para mí Sin disculpas pedir Ya sé que otra vez lloverá, mi cuerpo está empapándose Y todavía no parará, corriendo bajo las nubes oscuras Eso bastaría pensé, pero soy humano al final Lamentándome, por el resfriado que surgió aquí Me hizo tomar el control que había olvidado por ahí Moviéndome, fuera de ritmo en el suelo Cuando el invierno llega acá, respiremos hondo No puedo ver el final, habrá una salida No hay ganas de nada, nada Oh, cerra los ojos ahora Mi mano debe tomar Y al mañana volar, volar Like an echo in the forest El día volverá atrás Como si nada pasara Yeah, life goes on Like an arrow in the blue sky Otro día más va a volar On my pillow, on my table Yeah, life goes on Like this again Déjame decirte con esta canción Todos dicen que el mundo está cambiando Pero al menos entre tú y yo sigue todo como siempre Comienza y termina el día como hacemos El mañana con el día de hoy juntemos Parado ahora, pero no te escondas La luz del día alumbrará No puedo ver el final Habrá una salida No hay ganas de nada, nada Oh, cerra los ojos ahora Mi mano debe tomar Y al mañana volar, volar Like an echo in the forest El día volverá atrás Como si nada pasara Yeah, life goes on Like an arrow in the blue sky Otro día más va a volar On my pillow, on my table Yeah, life goes on Like this again I remember Oh, yeah, 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 yeah I remember Oh, oh, oh I remember Oh, oh, oh Yeah, 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 yeah I remember Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh